Muy buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. A esta hora establecemos este contacto también con nuestra compañera Melani Castillo a propósito de la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Te escuchamos Melani, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, la cual es liderada por su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Escuchemos. Buenas tardes, buenas tardes de su partido. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Un abrazo para todas y para todos. Hoy día, lunes, día lunes del programa Juan Maduro Más. Invitamos a todos y a todas y a todos. Bueno, compañeros, saludarlos a toda Venezuela desde esta reunión semanal del partido donde hemos estado revisando, evaluando las actividades que hemos tenido en la semana, las que están pendientes, el panorama nacional, internacional que pudiera afectar a nuestro país para nosotros ir a las recomendaciones puntuales que el partido hace a la revolución bolivariana. Esta semana el presidente, con su programa, recibió a los embajadores de Chile, Francia y Colombia, nuevos embajadores acá en Venezuela. Bienvenido. Bienvenido. Nosotros siempre lo único que pedimos es respeto. Respeto. Diez años cumplieron el sistema de misiones socialistas y se celebró un acto en La Vega. Estuvo el compañero presidente Nicolás Maduro. Hubo el acto también del despliegue de las bricomiles en La Guayra. Las bricomiles están desplegadas por todo el territorio nacional. Son una realidad. Son una realidad. Hoy es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Del terrorismo. Aquí en Venezuela hay víctimas del terrorismo. Hay personas que desde posiciones políticas no les queda otra cosa que la violencia y el llamado actos terroristas contra su propio país. Aquí han incendiado a personas vivas, puesto bombas, intentado magnicidios, cosa que en otros países inmediatamente son catalogados como actos terroristas, gente enemiga de la paz, vinculados todos ellos y todas ellas a grupos de oposición, a sectores opositores de este país. 21 años de la creación del MINCI, el MINCI, Ministerio de Información y Comunicación. Yo fui ministro del despacho y el MINCI se creó después. Yo era ministro también, era un viceministerio, sí. Se creó después, creo que fue esta compañera que estaba embajadora en Centroamérica. No era, ¿verdad? No, no. No era, fue la primera, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. 18 años del compromiso de Sandino en el marco de la misión Milagro, relaciones Cuba y Venezuela, dos gigantes, dos gigantes, Chávez y Fidel, Fidel y Chávez, de la mano de dos gigantes, Bolívar y Martí rindiéndole homenaje a otro gigante Sandino. La misión Milagro fue un, o es una cosa extraordinaria, es una cosa extraordinaria. Cantidad de personas que recuperaron su vista, poder ver a un familiar, a un amigo, ver la vida, gracias a estas revoluciones. El partido siguió en movilización, y se dice, esta semana, uno dice esto para qué, lo tengan en cuenta los sectores opositores. Aquello que les encanta llamar a la violencia. Claro, cuando nosotros decimos esto, seguramente ellos dicen que esto es violencia. Violencia porque ellos no lo pueden hacer, ¿no? Esta semana hicimos un total de 2.592 actividades. 2.592 actividades. De los cuales, 822 encuentros organizativos. Huechetas, calles, comunidades. 31 marchas municipales hicimos esta semana. 13 concentraciones para la agitación, propaganda, etc. 187 jornadas de formación. 187 jornadas de formación. 449 reuniones y asambleas de base. 543 cafecitos comunitarios, cafecitos militantes. Eso ya ha pegado en los más adultos. Los jóvenes se llaman merienda militante. Claro, porque los jóvenes no todos, no todos toman café, ¿ves? La juventud se reúne en su espacio. En su espacio. Claro, hay algunos señores que no son tan jóvenes que les gusta el regatón, ¿verdad? Están por aquí. Sí, pero no voy a decir el regatón, dije yo el reguetón. 176 sancochos comunitarios. 176 sancochos. Ya se hacen sancochos todos los días. Todos los días. Hoy se están haciendo unos sancochos. 369 jornadas sociales. El partido ha iniciado una modesta campaña de atención a nuestro militante. Desde el partido. Desde nuestro partido. Bueno, total 2.592 actividades realizadas. 243.409 personas movilizadas. Es el estimado en esta semana. Mira, se hicieron 8 marchas en el Zulia. Perdón, sí, 8. 3 en Trujillo, 2 en Lara, 2 en Falcón, 1 en Aragua, 1 en Miranda, que tenemos registradas, ¿no? 4 en Sucre, 5 en Bolívar, 1 en Cogedes, 1 en Guarico, 1 en Barina, 3 en Mérida, 12 estados, 31 marchas realizadas. Y es parte, pues, de la instrucción que dio el compañero presidente Nicolás Maduro. Un partido y una revolución movilizada. Los que entiendan el término de estar movilizados saben lo que eso implica. Movilizados, movilizados para defender la patria, para defender la revolución, contra los violentos, contra los terroristas, contra aquellos que no reconocen el Estado de Derecho, sino que prefieren la violencia, contra aquellos que nunca van a reconocer esta constitución. Hasta la han quemado y cuando quieren valerse de ella, buscan el método y la vía, como por ejemplo participar en elecciones. Luego pierden las elecciones y dicen, no, yo no quería participar en elecciones, yo lo que quiero es dejar un golpe de Estado. Y debe perdonárseles todo, en el marco de la impunidad y la inmoralidad que significa el ejercicio político de algunas personas que no lo entienden. Y con eso arrastran a una cantidad de gente y los dejan abandonados, que es lo peor, los dejan abandonados. Entonces, fíjense, hemos hecho hasta ahora 14.300, esto es durante el año 2023, nosotros llevamos al registro, nosotros llevamos al registro, 14.364 actividades en todo el país, 5.281 encuentros organizativos, 285 marchas. Nos faltan como mil, como 800, digo mil aquí para redondear, porque hay municipios que van a hacer más de una pues, y parroquias también para las parroquias, sí, claro. 1.215 concentraciones, agitación, propaganda, 656 jornadas de formación, 3.288 asambleas de base, 1.855 cafecitos militantes, 763 sancochos comunitarios, militantes, 997 jornadas de despliegue social, más los 24 conciertos de la ruta de los bachilleros. Y hemos, un estimado, que siempre hemos dicho que hay que revisar bien los números, nosotros no nos vamos a caer a mentiras a estas alturas del partido, y el estimado nuestro, conservador, es de 2.343.903 personas movilizadas. El que tenga ojo, que vea, el que tenga oído, que escuche. Y el que no quiera creer estas cosas, a veces tiene que creerlas por otras vías, por otras vías. Cuando creen ellos que este pueblo se va a dejar dar un salpazo, sale el pueblo revolucionario en respuesta de manera inmediata. De manera inmediata. Ha ocurrido y seguirá ocurriendo, no tenemos ninguna duda. No tenemos ninguna duda. Hemos también, nosotros, perdón, tener por aquí, bueno, esta semana seguimos con las actividades en los estados, en los municipios, y eso no se va a parar, no lo vamos a parar, porque eso nos permite acercarnos, escuchar a la gente, oírlos, me dan ganas de reír la derecha, ¿no? La derecha me dan ganas de reír, pero los entiendo, es la frustración, la amargura que tienen. Ellos no tienen ni la más mínima idea de lo que significa compartir con las bases, con el pueblo llano, con sus militantes. Al contrario, su experiencia radica principalmente en dejarlos abandonados, en no responderles. De manera irresponsable, abandonar el campo de batalla y dejar guindados a los que ellos involucraron en sus locuras. De este lado no. De este lado nosotros hemos dicho una y mil veces que estaremos con las nuestras, en las buenas y en las malas. Si es en las malas, más rápido. Y siempre, siempre le estaremos dando la razón a nuestro pueblo. Si hay alguna pregunta, le agradecemos. Saludos para todas y todos. Muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a toda la dirección nacional. La primera pregunta tiene que ver cuál es la opinión y la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela ante las declaraciones del EDESMA que llama a la violencia para forzar la inscripción de María Corina Machado. Y en ese contexto también conocer si cree que España atenderá la solicitud del Ministerio Público de extradición de Antonio Ledezma, esto teniendo en cuenta lo que ya el Ministerio Público anunció el día de hoy. La segunda pregunta tiene que ver con la victoria de la izquierda en importantes elecciones, Guatemala y Ecuador. Esta última irá a una segunda vuelta. Considera que continúa creciendo la voluntad de los pueblos de un cambio contra el neoliberalismo. Y mañana inicia el decimoquinto, la decimaquinta cumbre de los BRICS. Venezuela presentó su propuesta de ingreso a este bloque. Que evalúa un cambio geopolítico en cuanto a este crecimiento. Y la última pregunta tiene que ver con el ámbito organizativo del PSU, las actividades a las que ya usted hacía referencia. Y por qué cree que la prensa o algunos medios han cesurado estas actividades que han sido múltiples. Gracias, señor Penor. Mira, Ledezma, Ledezma, no es que tiene historia, tiene antecedente. Tiene antecedente. Un delincuente que sin ninguna vergüenza ordenó el allanamiento de la Universidad Central, dirigió el allanamiento de la Universidad Central. En una de sus últimas incursiones asesinaron a una compañera de la Universidad Central. Ledezma ordenó, ordenó, era el jefe de un plan para asesinar a su propio compinche, Leopoldo López. Eso no es mentira, eso es verdad, él lo sabe y la familia de Leopoldo López lo sabe. Antonio Ledezma es un irresponsable. Tan irresponsable es que después que dijo lo que dijo, lo mandaron a callar. Y no hallaba como recoger lo que dijo, excusándose, hablando que eso no significaba eso. Pero bueno, el que lo quiere interpretar, así que lo interprete. Muy valiente, claro, para decir esas cosas desde España. Debería él venirse a Venezuela y encabezar esa gran jornada de desobediencia cívica y militar a la que él se refiere. No lo va a hacer porque es un cobarde, además vive muy cómodamente en España, que le permite viajar por el mundo, o al dinero que le robaron a los venezolanos, o al dinero que su entorno se ha robado y él vive cómodamente. No se va a exponer, no se va a exponer. Pero a todas estas, nuestro pueblo debe estar alerta, muy alerta, muy alerta. ¿Por qué? Porque nosotros siempre debemos responder de manera rápida, eficiente, ante estas amenazas. Ante estas amenazas. Si yo digo aquí, creo que no hay nada más violento en el ámbito político que decir, voy a una rebelión militar, voy a alzar con los militares si no me dejan que yo gane. Palabras más, palabras menos, fue lo que este caballero dijo. Si yo digo que nosotros le vamos a responder, el violento seré yo, para esos medios que censuran. El violento será el partido. A estas alturas, no nos importa. No nos importa. Lo que nosotros podemos decir, que el que se coma la luz, le va a dar indigestión. El que se pase de la raya, nosotros vamos a actuar. Tenemos 23 años, 24 años, ya para 25, aprendiendo. Aprendiendo. Mira, hay gente, Melanie, que no es que está bravo con... Con... Le des más por lo que dijo, no, 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 no. Sino porque lo dijo. Por bocón, pues, un bocón. Un bocón. Entonces dejó en evidencia a una cantidad de gente, incluida a la Sayona. La dejó en evidencia de sus verdaderos planes. Ahora, ¿tienen fuerza, tienen liderazgo para eso? Que lo demuestren. Después no chillen. Que después no vayan a chillar. Seguro que el titular es, Dios dado amenaza a los opositores que no chillen. Los violentos somos nosotros. Yo no le como chantaje a nadie. Nosotros estaremos siempre al lado del pueblo y vamos a defender la integridad, la soberanía, la independencia de este país. Mensaje a los militares. Bueno, si algún militar se acuerda lo que le decía Ledesma a los militares cuando el Plan Bolívar vende papa, vende gallina. O sea, los insultaba. Ahora viene a pedirle a los militares que den un golpe de Estado porque lo pongan a él de presidente. Y hay ironías de la vida. Que le pregunten a los que ellos dejaron embarcados. Que aseguraron que los chenes, le dijeron a los gringos que el 80% de los venezolanos estaban a favor de una rebelión. ¿Y dónde estaban esos militares? ¿Cómo los tratan ahora? Hasta la plata que les iban a dar se la robaron en Colombia, entre ellos mismos. Los echaron de los lugares donde se hospedaron en Colombia. Los mandaron a la calle. Ahora, mercenarios en todos lados. Pero hoy día, hoy día que ellos hablen de esa manera, los hace hablar desde el estómago, no desde la realidad. Igual, nosotros estaremos preparados para dar una respuesta oportuna, firme, muy firme, con toda la responsabilidad que eso signifique. Con toda la responsabilidad que eso signifique. Ellos verán cómo hacen para arreglar este entuerto que se les ha presentado por el bocón del Edesma. Así lo están llamando, bocón, irresponsable. ¿Cómo nos vas a delatar? En verdad, en verdad molesto, no por lo que dijo, sino porque lo dijo. Porque lo dijo. Que España... España no creo que haga nada, nada, que en el marco de la constitución y la ley... Miren, nosotros estamos esperando al que quema vivo a Orlando Figuera. Está en España protegido por Borrell. Que van a extraditar a un delincuente como este. Yo creo que este delincuente tiene problemas con la justicia española. Que tiene que aclarar. Tiene que aclarar. Con respecto a los eventos electorales en América, nosotros somos respetuosos siempre. Somos respetuosos de la decisión o las decisiones que toman los pueblos en caso de elecciones. Nos gusten o no nos gusten. Nos gusten o no nos gusten. Hay sectores de la derecha que están muy alarmadísimos, alarmados por estos resultados. Nosotros hemos aprendido que a veces hay que ser cautos. Algunos nos alegramos, quizás me incluyo cuando ganó un señor que llaman Boris en Chile. Hoy Boris es el presidente, el agente más importante que tienen los gringos en esta zona. Pero nos alegramos, ¿ah? No, por su antecedente. O mejor dicho, por sus luchas y de repente no. El tipo dice lo que digan los gringos y hace lo que lo manden los gringos. Eso hay que esperar. Vamos a esperar. Es la realidad política, pues. A nosotros nos han censurado y nos van a seguir censurando. Contra eso debemos luchar y estar preparados. Siempre. Hoy día, después del desastre de las opiniones de Ledesma, tú ves los medios tratando de tapar lo que él dijo. Y él dando explicaciones, no, que era sin culpa que yo no dije eso. Da pena y vergüenza porque lo regañaron, alguien lo regañó. No, invocan y ahí hacen un análisis de todo el daño que ellos han querido hacerle a Venezuela. Invocaron el TIAR, el R2P, invasiones, fuerzas multinacionales. Todo lo admiten. Todo lo admiten. Como parte de las cosas que ellos han hecho contra este país. Y contra la revolución bolivariana. Y no han podido, ni podrán. Eso no lo decimos con arrogancia de ningún tipo. No lo decimos con arrogancia. Pero así como les hemos dicho, de aquí ocurrir en Venezuela una acción militar de fuerzas extranjeras. Todo lo que han pedido invasión contra Venezuela serán considerados enemigos de esta patria. Y se les dará el tratamiento que se les da a los enemigos de la patria. Seguro dirán que el violento es Diosdado. Que los está amenazando. Yo solo estoy recordando lo que ellos pidieron. Y lo que han intentado hacer contra este país. Y nuestro pueblo afortunadamente con su conciencia tan poderosa. Mire, este pueblo vale oro. No sabe esa oposición. Lo valiente y lo que vale este pueblo. No le dan el valor. Pero nosotros creemos que ahí está la mayor sabiduría de este país. En su pueblo. Gracias, Melana. La segunda pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes para todos los miembros del partido. Venezuela apeló ante una corte de Estados Unidos para limitar la subasta de CITGO. Asimismo, exigió que la corte de ese país norteamericano dictamine que la decisión tomada por el tribunal fue defectuosa. Me gustaría saber cuáles son las acciones que tomaría Venezuela si los resultados no son favorables. En otro punto, el presidente Nicolás Maduro pidió al Consejo Nacional Electoral incorporar nuevos centros de votación. Me gustaría saber si el partido posee algún porcentaje de cuántos centros sería y las zonas donde estarían ubicadas. Y por último, algunos dirigentes de la oposición han dicho estar preparados y de ser necesario llegar a un consenso. Esto debido a algunos rumores que existen sobre unos posibles adelantos de las elecciones presidenciales. ¿Considera usted que la oposición se encuentra preparada para medirse ante unos comicios, aún sabiendo que existen diferencias entre ellos? Gracias. Gracias, Gilín. Mira, en tema de la subasta de CITGO y las decisiones que han tomado algunos tribunales en los Estados Unidos, la oposición de Venezuela es la oposición coherente del gobierno, de la revolución, que es la defensa de los activos de Venezuela, independientemente del lugar donde estén. Algunos pueden decir, no, pero usted vaya a los tribunales de Estados Unidos, ahí no hay justicia. Pero bueno, es la instancia que tenemos, pues fue el tribunal de allá. Y CITGO está ubicada en los Estados Unidos. Ahora, el fondo, el fondo, si CITGO estuviera aquí en Venezuela, nos importara lo que dijera un tribunal de Estados Unidos, pero está allá en Estados Unidos. Ahora, ¿el fondo cuál es? Unos ciudadanos que dicen ser venezolanos por haber nacido aquí, que entregaron CITGO como garantía de las acciones militares que iba a realizar el imperialismo en Venezuela. Ese era el acuerdo del señor Guaidó con el señor Tron. No se cumplió, pero los gringos están cobrando. Y no le están cobrando a Guaidó, le están cobrando al pueblo de Venezuela. Esos activos son de Venezuela. Y siempre encontrarán al gobierno bolivariano, al gobierno revolucionario, defendiendo los activos de nuestra patria, estén donde estén. Hace poco en Portugal hubo una decisión. Eso tiene que ver por acciones de reclamo que ha hecho nuestro país, por la vía jurisdiccional que tarda mucho, es larga. Pero es la vía, nosotros no tenemos otra manera. Nosotros quisiéramos que Inglaterra nos devolviera el oro que nos robó. Y no hablo de lo que nos tienen ahorita, sino de lo que nos robaron durante años. O que España nos devolviera lo que nos robó. O que Estados Unidos nos devolviera lo que nos robó con el asfalto venezolano que permitió asfaltar a Nueva York y a Washington sin pagar ni un centavo. Y no depende de nosotros. Lo que ocurre es que los imperios se acostumbran a eso. Ahora, iremos a todas las instancias que tengamos que ir para defender y acompañe al partido las decisiones que toma el gobierno nacional para defender los activos de nuestro pueblo, del pueblo de Venezuela. Con respecto a incorporación de nuevos centros, es un tema de democracia. Es un tema de democracia. Basta ir, basta ir a las zonas populares de Venezuela. A veces una persona vive en lo alto de un cerro aquí en Caracas y tiene que votar abajo, bien abajo. Y si la persona está enferma no puede, si tiene alguna dolencia o no tiene cómo trasladarse. Entonces lo que pedimos, y entiendo que por ahí viene la solicitud del presidente, darle garantías a todos los venezolanos para que puedan ejercer el derecho al voto de la manera más fácil posible. Ojalá lo pudieran tener hasta en su propia casa, para que puedan ejercer el derecho al voto. Ahora, en esto hay una gran injusticia. Es una gran injusticia porque hay sectores donde la mayoría política, hablo de los sectores mal llamados clase media, clase media alta, la ejercen los opositores y ahí hay centros electorales por todos lados. Y no solo centros, sino que en un centro le ponen 40 mesas. Yo conozco a uno que tiene 40 mesas, en una universidad, por allá en una universidad en el este. Mientras tanto, en un centro electoral de las zonas populares, una mesa de casualidad. De las colas, o tiene que bajar. Es un equilibrio mínimo. Y el presidente, presidente de todos los venezolanos, lo que está haciendo es una solicitud normal y formal, la cual apoya al Partido Socialista Unido de Venezuela en cada una de sus partes. Que haya más democracia y ejercicio pleno de la democracia. Adelanto de las elecciones presidenciales y que se pongan de acuerdo. Que se pongan de acuerdo, ojalá. El problema de la oposición es que ellos se creyeron, al cuento, que mientras más participen, más oportunidades tienen que ganar. Es decir, creen, son inteligentes, tienen 14, 15, 20 candidatos. Nosotros que vivimos estudiando, tenemos uno. Un solo. Nosotros somos brutos, ellos son muy inteligentes. ¿Se van a poner de acuerdo? Mentira. Ellos no lo ponen de acuerdo, ni las primarias, ni las secundarias, ni las universitarias lo ponen de acuerdo. No hay manera que se pongan de acuerdo, pues se odian. Se odian. No se pueden ver, no se soportan. Yo vi una declaración de una candidata hoy que decía, no, nos han querido tocar el tema de las inhabilitaciones en las primarias, algunas personas. ¿Contra quién es eso? Contra nosotros. Los candidatos que están inhabilitados, el que está inhabilitado, no va. No hay manera que vaya, está inhabilitado. Mira, puede Ledesma decir lo que quiera. Puede Borrell decir lo que quiera. Lo que quieran. Si está inhabilitado son las leyes de la Constitución. No hay manera. Que vayan. Lo demás son signos de la arrogancia de los que se creen superiores. Mi papi, mi mami me dieron de todo y ahora todos me tienen que dar lo que a mí me dé la gana. Engreídos, engreídas. Con sentido de papi y mami. Así ellos hacen la política. ¿No ves cómo ellos dicen que 22 años haciendo las cosas mal en la oposición, pero ninguno de los que hizo las cosas mal asume que hizo las cosas mal. Hoy todos piden perdón cada vez que tienen chance. No pueden ver un micrófono que piden perdón. Perdón. Les creemos. No se van a poner de acuerdo. No hay manera. No hay manera. A estas alturas, a estas alturas, si se adelantaran las elecciones primarias, las elecciones, no se llama, presidenciales, que no tienen por qué alarmar a nadie. Y las elecciones primarias corresponden en el año... Las elecciones presidenciales. Perdón. Las elecciones presidenciales corresponden en el 24. O sea, me explico. Voy a ser más claro. El cambio de presidente de la república, o el nuevo periodo de presidente de la república, el nuevo periodo de presidente de la república, se hace en enero del año 25. Eso está claro. Ahora, tú puedes hacer las elecciones cuando tú quieras, ¿y quién dictamina cuándo se hacen las elecciones? Dios dado que está aquí, Pedro. No, lo hace el CNE. Lo que sí es cierto es que el que gane, recibe la presidencia en enero del 2025, según esta constitución. Si a mí me preguntan, ¿siete años hay chance de hacer las elecciones? No una, varias elecciones. Dan chance. Tenemos el mejor CNE del mundo. El mejor CNE del mundo. Puedo organizar unas elecciones muy rápidamente. Cuando falleció el comandante Chávez, tú recuerdas, en un mes, se convocaron a elecciones y se hicieron las elecciones. ¿Ah? ¿Nueve días de campaña? Sí, señor. Nueve días de campaña. Nueve días y con un dolor en el alma nosotros fuimos a las elecciones. Y ganó el presidente Nicolás Maduro y salió nuevamente el monstruo de la violencia en la oposición. La oposición venezolana tiene una característica en su ADN la violencia. La violencia. Ellos no entienden de otra cosa que no sea el uso de la violencia. Gracias, compañera. La tercera y última pregunta la realiza Mirelvis Gutiérrez por La Iguana. Buenas tardes a la Dirección Nacional. Me gustaría saber sobre la operación militar que se encuentra activa en el Estado de Amazonas para desmantelar la minería ilegal si el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene reportes de las pérdidas económicas y ecológicas que le han causado al país y quiénes están detrás de los canales de comunicación, campamentos, transporte, estructuras que se han utilizado para el contrabando desde esa zona. Por otro lado, entre otras cosas que dijo Antonio Ledesma, afirma la desobediencia civil, pero no es el único opositor radical venezolano que ha utilizado este término. Sin embargo, las calles en Venezuela, la realidad de las calles venezolanas dicen otra cosa, sobre todo Juan Pablo Guanipa, María Corina Machado, etc. Diferentes opositores radicales han utilizado este término de desobediencia civil. ¿Cuál es la lectura que le da el partido a esto? Y en tercer lugar, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, ha asegurado que se quiere incrementar las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia y dijo que en tres años quisieran llegar a dos mil millones de dólares. ¿Es posible esto? ¿Que aumenten estas relaciones entre Colombia y Venezuela en los próximos años? Gracias. Gracias. Mira, Elvin, mira. El presidente Nicolás Maduro, que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La constitución comandante en jefe. Hace días hicimos una reunión y nos invitó el presidente. Estaba todo el alto mando militar, los nuevos jefes de Redi, los nuevos jefes de Sodio, recién nombrados. Recién nombrados. Y el presidente nos reunió y invitó a algunos de nosotros. Estuvimos allí una extraordinaria reunión una extraordinaria reunión. Ayer el presidente enfatizó en esta orden que dio del despliegue de nuestra Fuerza Armada que ya se desplegó una vez en Apure, en el Zulia, ha estado desplegada en Sucre, en otros lugares. Específicamente ordenó en la zona sur de Venezuela. El Amazonas fue uno de los puntos del estado Bolívar. El Amazonas, porque nosotros sabemos que entre otras cosas que nos atacan es que estamos promoviendo la devastación de las zonas montañosas de Venezuela, sobre todo la zona del sur de nuestro país. Cosa que no es cierto y que al contrario pues, hemos procurado. Ahora, allá hay una realidad que jamás la hemos tapado y tanto que no la hemos tapado que el presidente ha ordenado una operación para la liberación de toda esa zona. Y han venido grupos de otros países, específicamente de Colombia, que se han mudado ya para acá y ahí vamos nosotros trabajando y hasta que no quede libre esa zona de grupos que no tienen nada que ver con el ejercicio de la vida propia de los que son de ahí, te garantizo que nuestra Fuerza Armada no va a salir de ahí. Se han destruido campamentos, esto que estoy diciendo, lo que te estoy diciendo ya ha salido en la prensa. Campamentos, pistas de aterrizar, se han decomisado explosivos, se han decomisado armas de fuego, armas de fuego y a nosotros nos acusan, es al gobierno quien acusa. Entonces, esa orden la dio el presidente y se está cumpliendo. Con respecto a esto de la desobediencia civil que pidió Ledesma, tú dices que la pidió Guanipa, la señora Machado, de los Machado que se robaron todo aquí en Venezuela, de los depredadores, esos son unos depredadores. Están pidiendo eso, esos son los mismos que pidieron hace 2014, 2015, 2007, 2002, son los mismos y las mismas, 2015, 16, 17, hasta que llegó la constituyente, son los mismos, periodo de desobediencia civil, golpes de Estado, intentados, ¿qué resultado han obtenido? Han sido derrotados. y yo te garantizo, Miguel Luis, que las condiciones de hoy, de ellos, hablando objetivamente, no son las mismas del 2014 ni del 2015, ni son las mismas del 2002, me explico, ellos estaban fortalecidos en aquel momento, ni son las mismas del 2019 cuando cuando proclamaron a Guaidó presidentes de los Estados Unidos. ¿Y cuál ha sido el resultado? Han sido derrotados. Y cada vez que lo intenten por esa vía van a ser derrotados, no tengas dudas, los vamos a enfrentar y nos pueden llamar como nos quieran llamar, los vamos a enfrentar y los vamos a derrotar donde sea, como sea y cuando sea. Yo los escucho, yo los escucho, yo escuché a Guanipa en estos días, no, vamos a la desobediencia, que hay desobediencia, bobo. Es lo que provoca decirle, los bobos de la política, ellos que se las dan de inteligente. Yo escuchaba en estos días a Caprile filosofando, cada vez que hagamos las cosas de la misma manera tendremos los mismos resultados. Error. ¿Ah? ¿Ah? No, eso es bueno para notarlo, pues. Si, no, no. Ahora, ¿quiénes son los que están pidiendo lo mismo que han venido haciendo? Los mismos, agrégale eso, que a la filosofía de Caprile, agrégale ahí, y si lo piden los mismos, el resultado será el mismo y peor. y peor. No nos asustan que se metan eso en la cabeza, no nos asustan. No nos asustan para nada. Si alguien ha procurado la paz en este país, ha sido la revolución bolivariana. A veces nos ha tocado, Mirel, ponernos la la otra mejilla. Una vez, la hemos puesto hasta diez veces y hemos aprendido. Los desesperados ahorita son otros. Los que saben que no van son otros. El que va es el que va es Nicolás. Ellos no van. Ellos lo saben. El desesperado es de otro. No es de nosotros. Nosotros estamos calma y cordura. ¿Me ha dicho el presidente calma y cordura? Nervios de hacer. Tranquilos. Máxima movilización. Máxima movilización. La movilización es el antídoto. Perfecto para eso. Ahora, si se pasan de la raya, que asuman su responsabilidad, nosotros asumimos la nuestra. Le déjeme, le déjeme un bocón. Cobarde. Decir eso desde España, que se venga para acá y encabezan la fuerza. Aquí no, aquí piden un examen con el urólogo toda la semana. Cuando estaba enfermo toda la semana pedía examen que lo llevaran al urólogo, que lo revisaran. Allá se la da de valiente. Se enfermó, aquí se enfermó. ¿No se acuerdan? Simonovi con el poco de cable, pobrecito, tenía, ¿cuántas patologías era que tenía Simonovi? Todas. 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 Están por allá por Estados Unidos, así. Así. Son valientes. Vénganse para acá. Vénganse para acá para ver si el cambur era de mancha. Si a ese pueblo ellos se van a burlar de nuestro pueblo. No se van a poder burlar de nuestro pueblo. No se van a poder burlar de nuestro pueblo porque a este pueblo les tiene siempre una sorpresita. Siempre. ¿Cuántos que tenemos movilizados hasta ahora? Dos millones trescientos cuarenta y tres mil. Si tenemos que venir para Caracas toditos, nos venimos toditos para Caracas. Yo no sé si ellos tienen conciencia de eso. Esos valientes que hablan desde España. Y si aquí hay gente que va a caer en esa trampa otra vez. Si aquí hay gente que les va a creer el cuento. Ahora, es muy fácil hablar desde Dominicana para recaudar fondos y esos fondos no aparecen por ningún lado porque se los roban entre ellos. Lo cierto del caso es que, mire, hoy es 21 de agosto. Por cierto, estamos cumpliendo cuarenta años de haber ingresado a la cadena militar. Cuarenta nada más. No había nacido un gentillo aquí. Hay un gentillo que no había nacido y estábamos nosotros entrando a la cadena militar y lo mejor de lo mejor que nos pasó ahí fue conocer nada más y nada menos que a Hugo Chávez Frías. Hoy, 21, es un buen día para recordarles que no van. Están inhabilitados, no van. Punto. No van. Van. Se molestan porque es una realidad. Ahora, no es que ellos no tengan ganas de acabar con la paz de este país. Es que no podrán acabar con la paz de este país. Ganas quisieran y planifican magnicidios, andan buscando explosivos y qué sé yo para colocarlos en algunos lugares tratando de inhibirnos a nosotros de estar en la calle. Este pueblo seguirá en la calle y nosotros estaremos junto al pueblo siempre. Embajador de Colombia, no embajador de Colombia en Venezuela, el presidente anunció en estos días que creo que se incrementó en 117% el comercio con con Colombia. Perfecto. Somos países vecinos uno al lado del otro. Lo ilógico, lo irracional es que no se aumente. Cuando en Colombia gobernaba un delincuente como Iván Duque, bueno, él decidió boicotear cualquier relación con Venezuela. Hoy poco a poco se van haciendo esfuerzos y nosotros estamos seguros que se va a consolidar. yo no me atrevo a hablar de cantidad ni de cifra, pero siempre es necesario buscar el equilibrio. Es necesario buscar el equilibrio que una economía no dependa de la otra, sino que ambas sean capaces de convivir en un sano equilibrio, en un sano equilibrio. Un sano equilibrio. Y en vez de ese 117%, mil por ciento en equilibrio. Siempre. No pensar que ese aumento tiene que ver con los intereses de las empresas colombianas, nada más, o solo con los intereses de las empresas venezolanas, nada más. En equilibrio. Muchas gracias, Miguel Luis. Bueno, gracias a ustedes, compañeros y compañeras de aquí, desde la dirección nacional de su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Les recordamos, por si acaso se les ha olvidado, no se vistan que no van el que va el que va. Pase lo que pase, nosotros venceremos. Un abrazo. Que viva la patria. Que viva Bolívar. Que viva Chávez. Que viva Maduro. Que viva el PSUV. Que viva nuestro pueblo glorioso. Un abrazo. Bien, en la jornada de hoy con respecto a las declaraciones del EDESMA del Partido Socialista Unido de Venezuela rechaza de forma categórica cualquier llamado a violencia. En ese contexto explicaba que el pueblo de Venezuela en unidad defenderá la integridad, tranquilidad y soberanía del país ante cualquier pretensión del sector opositor de generar desestabilización. Es la información y con ella retornamos. Adelante.